¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos en Junkertown y vamos a intentar hacer algo con Cassidy, más conocido como el antiguo McCree. Y la verdad que en este juego, en Overwatch 2, McCree está interesante. Puede estar fuerte o puede definitivamente no servir absolutamente para nada, dependiendo mucho de la formación del equipo y sobre todo dependiendo de tu puntería, de tu aim. Es lo que más importa. A ver, vamos a ver, nos quedan 10 segunditos. Perfecto, el tiempo perfecto para poderme poner bien los auriculares, los audífonos. Tenemos a Orisa, que bien llevada. Puede ser bastante fuerte. Bien. No. Ni madres. Gracias. Estaba tratando, me echó el... Muy bien. Gracias. Sí, Orisa está muy fuerte. De hecho, se podría decir que Orisa ahora mismo necesita un nerf, pero un nerfeado potente. ¿Qué tal? A veces se me... Se me olvida a veces. Sí, a veces se me olvida... Que no tengo la... La granada de antes. Este es algo que... Híjole. Pero... Pero... A ver, si apuntamos bien... Ahí está. Si Macri o Cassidy, vamos a decir. No sé cómo les gusten a ustedes llamarlo. Básicamente es apuntar. Ah, me apuré demasiado. Estaba solo yo. Eso fue una imprudencia, básicamente. Pero vamos bien, vamos bien. Tengo ulti dentro de poco y... ¿Quién me podría evitar el ulti? Igual Hanzo, si me da la cabezota. Pero creo que puede ir bien. Venga, vamos. A ver. Hanzo ya no está. Ahí está. Me tengo que acostumbrar mucho a la nueva granada magnética. Está... Está... Complicada, eh. Pero miren. Bien llevada puede... Puede funcionar, eh. Puede funcionar. No, me voy a quedar solo. No. No. Ahí está. Bueno, creo que estoy haciéndolo bien. Tengo un buen equipo que me está dando mucha cobertura. Mira, ahí está Hanzo echando nuestra... Muy bien. Estoy probando, de hecho, también les puedo confesar que estoy probando con diferentes sensibilidades de mouse. Porque no estoy contento con la que tengo habitualmente. ¡Ah! Ya, ya, ya. Obvio. Muy bien, muy bien, Genji. ¡Uy, Genji! ¡Ah! Muy bien. ¿Perdón? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Cualquiera que vea esto diría, ¿no? Pues... Pues casi di... Macri está medio roto. No, no está roto. No, ¿qué te pasa, Genji? Perdón. ¡Ah! ¡Qué! ¿Dónde está? ¡Ah! Necesito la ulti de Genji para poder hacer algo. ¡Qué patético! Tengo que estar muy atento a Genji, porque Genji es el que me puede reflejar mi ulti. Entonces hay que tener cuidado con Genji. ¡Bien! ¡Perfecto! Bueno, pensé que me iba a dar tiempo a tirar la... ¡Vamos, vamos! Pues va a ser rápida la partida, ¿eh? A ver si hay suerte y es rápida. Bueno, ¿se podría calificar eso como un C9? Ya saben ustedes que cuando se dice que es un C9 es porque el equipo rival abandona la base. No lo sé. Orisa está demasiado fuerte, la verdad. Los ha atraído y ha tirado su ulti. Y adiós, equipo. Y encima tenía la curación de nuestros healers. No, es que sí. Bueno, ya pasamos al nivel 25 del pase de batalla. Como Benito, 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 lo he comprado, ¿eh? Ah, no, no. Pasamos al 24. Perdón usted. Bueno, pues como ha sido una partida bastante rápida, yo creo que nos vamos a ir a por otra. Queremos querer más aim, más a puntería de Macri y Cassidy. Así que, vamos a por otra. Ok, ok, ok. Nueva partida. Y elegimos a Cassidy. Estamos en Paraíso y vamos al ataque. Es de los mapas nuevos, obviamente, para la gente que hemos empezado a jugar a Overwatch 2 desde que fue su lanzamiento oficial y que no hemos jugado la beta. Y está interesante. Es otro mapa más de asalto. Y pues vamos a ver qué tal se nos da. Cassidy, Macri. Híjole. No sabría decir exactamente qué tal fuerte o no está. Yo le eché muchas horas en Overwatch 1 a él. Podría decirse fácilmente que era mi... Que lo mainé bastante. También Hancho, no tanto. Pero sí... Ahí está. Vamos a ver, sí. Quedó bonito. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos a un... Ya tenemos a un Genji. Hay mucha gente que está jugando Genji. Yo juraría que le he dado, eh. Yo juraría que le había dado a Moira. A ver. Vamos a ver cómo son las cosas. Hay mucha gente que está jugando Genji porque Genji en este Overwatch 2 es fuertísimo. Es muy fácil jugarlo. Y tiene... Y tiene... Perdón. Es muy fácil jugarlo por una sencilla razón. Porque... Porque... Porque hay mucho... Vamos a decir que... Héroes de papel. Es muy fácil jugar a Genji aquí. Es más fácil hacer daño. Ahí está. Muy bien. Y entonces, pues bueno. También están jugando muchos soldados. Soldado también está muy fuerte. No, no. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Soldado está muy fuerte también. Entonces, pues bueno. Echa el lago. Pero hace falta echarle su buena... Su buena... Eso es. Muy bien, equipo. Perdón si estoy a veces... Miren, miren. La cancha. ¿Lo vieron? Gol. Perdón. Perdón, equipo. Perdón. Bueno, venga. Vamos a... Aquí hay que tener mucho cuidado con Genji reflejando. Porque... Ay, muy buena. Reflejame esa. Bueno, pues está siendo una que va a ser muy rápida. No sé si esto es bueno o malo. Tengo ulti. El único que me podría hacer counter es obviamente Genji reflejándome mi ulti. Hay que tener cuidado con eso. Bien. No falla. No falla. No falla. No falla. No falla. Ahora mismo cuando tienes problemas la gente se pone sombra. Que está rotísima. Si la sabes manejar un poquito bien. O a veces también se están poniendo Reaper. Sí. Reaper. Increíble, pero cierto. Reaper o sombra. Esta manera... Podría decir que... Que... Que Bastion, pero... No. Porque Bastion de hecho lo han quitado ahora mismo. Había un fallo que tenía en la ulti. Hace cuenta que, por ejemplo, en la ulti teníamos que hacer tres tiros de... De artillería. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ven. Es lo que les digo. ¿Y qué? ¿Qué sentido? ¿Yo sombra? A veces no entiendo el juego de jugar con sombra porque es como... ¿Y qué? O sea, eres invisible. Ok. ¿Y qué? O sea, se me hace muy cobarde jugar con sombra. Básicamente. Pero bueno, está bien, sí. Uf. Ah. Aquí le tengo en los pies. ¿Alguien? Sí. ¿No te alcancé? Bien. Buena cobertura. ¿Qué opinan ustedes de Macri? ¿Qué opinan ustedes de Cassidy? Esta no ha sido la mejor partida. Pero creo que ha ido bien. ¿De quién ha sido el POTS? Bien, del otro tanque. Muy bien. La verdad que ha sido muy rápida. Mira, a ver. La metió bien ahí. Sin albur. Muy bien. Y nosotros creo que hemos hecho un buen papel. Estoy intentando acostumbrarme a... A... Al nuevo... A la nueva granada. Y no creo que... Híjole. Vamos a recomendar. Vamos a... Espera un momentito. Vamos a cancelar. Y vamos a cambiar. A ver. Vamos a recomendar. A ella. Obviamente. Y... Híjole. Eh... Es que estas healers... Vamos a poner hasta que tenéis menos. Menos recomendación. Bueno. ¿Por qué se batalla? ¿Por dónde vamos? Todavía lo tenemos gratis. Lo quiero comprar. Pero no sé. ¡Ay! Tengo mi perro dando ladridos. Alguien ahí. Bueno. Pues... Ahora sí que... Sin ir más lejos. Les encauzo el próximo vídeo. Y espero que les haya gustado Cassidy Macri. Y que se atrevan a usarlo. Acostúmbrense un poquito a la nueva granada. Eh... Bueno. Como siempre les digo. Es un honor y un placer tenerles en este su casa. En este su canal. Si les gusta. De like o dislike. Si no les ha gustado. Y suscríbanse. Es gratis. Y les estaríamos agradecidos de corazón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Guau, guau, guau. 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 Gracias por ver el video.